Muy buenas gente, bienvenidos al canal nuevamente. Bueno, en el vídeo de hoy voy a intentar explicaros algunas formas, buenas por supuesto, de cómo conseguir mayor repercusión en Instagram que a su vez, bueno, pues siempre acaba transformándose en mayores followers o mayor interacción, engagement y demás. Por supuesto, también os voy a decir esas típicas malas prácticas que muchísimas veces se ven por ahí que no ayudan para nada. Así que vamos con este vídeo sobre cómo conseguir un mejor engagement en Instagram. Bueno, en el aspecto positivo o que debemos hacer, tenemos que tener un perfil que se vea muy bien. Bien, ya sabéis que hice un vídeo en el que, bueno, pues sabéis cómo rellenar un perfil y que la gente que lo vea, pues le apetezca seguirnos, ¿no? Entonces os voy a dejar ahí también aquí el link a este vídeo, que la verdad es que ha gustado mucho. Por lo tanto, pues tenemos que ser muy coherentes y cuidar nuestro perfil. En un siguiente punto, no por subir todo tipo de material o todo tipo de imágenes vamos a conseguir eso. No, normalmente nosotros no tenemos la suerte de ser celebrities y demás, entonces tenéis que ser gente que mantenga una coherencia en su perfil. O sea, que te marques un estilo fotográfico, sigas con él, ya puede ser un estilo fotográfico o puede ser, bueno, se puede ver en muchas cosas como colores parecidos. En este caso voy a mostraros, pues, algunos ejemplos. Bueno, en mi caso ya sabéis que mi cuenta es una cuenta de fotografía de calle. Puedo incorporar nada que no tenga que ver con fotografía de calle. Aquí tenéis un ejemplo de, digamos, coherencia. Luego tendríamos un ejemplo, ¿vale?, mucho más empresarial. Por ejemplo, tenemos el caso de KLM. KLM es una aerolínea, ya lo sabéis, una aerolínea holandesa. Y en su perfil, pues, lo que podéis ver es una predominante, ¿vale?, un predominio del color azul. La verdad es que es un perfil bastante cuidado, aunque, bueno, pues, podéis ver algunas fotografías, no todas, de una profesionalidad increíble, pero veis que mantiene una coherencia bastante interesante con respecto al color. Otro ejemplo, lo ponemos siempre, ¿no?, tanto yo como compañeros de la academia, que es Laura Pons. Laura es una excelente fotógrafa, que no es fotógrafa profesional, pero, bueno, como veis, se puede mantener una coherencia genial y tener un buen gusto con fotografías de comida, con unos colores muy, muy, muy parecidos, con unas perspectivas muy parecidas. Entonces, sabes lo que te vas a encontrar con solamente un golpe de vista. Entonces, aquí tenéis algo que tenéis que tener muy en cuenta, que es la coherencia de vuestro perfil. Dejaros de subir lo que me apetece y hoy subo un café, mañana subo un edificio y demás. Si lo queréis hacer como diario visual, bien. Pero que sepáis que eso no hace aumentar un perfil de Instagram, a menos que seáis, claro, una persona famosa, un celebrity o cualquier persona de interés público. Instagram, en el contenido, llama mucho y es muy importante. Y eso, la creatividad y la coherencia y la calidad del contenido, marca mucho tanto los likes como los seguidores. Si vamos consiguiendo ser coherentes con nuestro material, la calidad y demás, poco a poco la gente irá viniendo. Además, tenemos que interactuar mucho, que ya lo veremos, la interacción con nuestros seguidores, si es que así lo tenemos que tener, que les gusten nuestras fotos. Tenemos que ver también, interesarnos por las fotos de los demás, comentarlos, no solamente dar al like y ya está. A veces el comentar también es importante, como usar los hashtags. Veréis que normalmente yo no suelo poner los hashtags en el título, ¿vale? Porque, como veis en el título, estorba mucho. Solamente en mi caso pongo el título de la foto, al lado pongo un hashtag, que es la ciudad donde realizo la fotografía, y abajo pongo todos los demás hashtags que tienen que ver con esa fotografía. En este caso os dejaré el link al otro vídeo que tengo sobre cómo usar los hashtags de forma buena, no por intentar conseguir más likes y más, sino por tener verdadera repercusión y un verdadero engagement. Hasta aquí ya tenemos una pequeña parte de las cosas que debemos hacer, pero es que hay cosas que no debemos hacer. No debemos hacer porque daña nuestra imagen. Nuestra imagen en Instagram es muy importante y al final, si queremos tener más repercusión, ser mucho más reconocidos, entre comillas, tener más likes y más seguidores, y luego estamos haciendo cosas que no debemos hacer, al final algo falla. Y es que solamente nos interesa hacer las cosas por amasar. Estoy muy harto de que la gente compre likes, compre seguidores, use bots y todo el rato. Entonces, eso por favor no lo hagáis, eso al final es algo malo. No tiene mucho sentido porque al final la idea es que creemos una comunidad alrededor de nuestro perfil, que la gente que entre le guste nuestras fotos, quiera volver. No sea una persona que entra en una foto solamente de un me gusta y se acabó. No, necesitamos crear comunidad y eso con el engagement, con los comentarios hacia otras fotografías y demás. Y eso no lo va a hacer un bot, os lo digo de verdad. Debemos ser constantes con respecto a eso y ser más humanos. Es una red social, por supuesto, a través de la red, pero debemos conseguir que ese aspecto online que ya tenemos se humanice lo máximo posible. Tampoco, tampoco, tampoco sigáis y dejéis de seguir a la gente todo el rato. En este caso, mira, os voy a poner un ejemplo claro de, veis, los comentarios que tenemos. Es importante crear esta comunidad, gente que comente, gente que además sea habitual. Yo en mi caso tengo la suerte de que, bueno, sabéis que muchos hago directos en Instagram todos los domingos y hay gente que siempre viene y gente que me comenta, amigos, compañeros de Eiers, como estáis viendo aquí, ¿no? Gente que es muy habitual y eso es importante porque al final los comentarios de gente que no conocemos, bueno, nos aumentan el ego, sí, está bien, pero también tienen que ser de personas que tengan que ver con nuestro tipo de fotografía y que vuelvan y que quieran volver. Y eso solo lo consigue un material que, bueno, pues les pueda gustar, ¿no? No simplemente un nice capture o good shot y ya está, ¿no? O sea, a lo mejor encima es un bot. Por tanto, eso se traduce en, ¿para qué quiero yo seguir y dejar de seguir a gente de forma compulsiva si realmente no me interesa su trabajo, ¿no? Vamos a ser más cuidados en ese sentido. Y además, además, dejar de pedirlo, por favor. Hay gente que pide todo el rato, sígueme, sígueme. O te mandan privados para que les sigas, o sea, que eso también es aquí en la zona esta, los directs, como veis, todo el rato aquí intentando que te sigan. Y no, los directs están muy bien para tener esa interacción, además de más personal. Pero, por favor, no, no lo hagáis con ánimo de mira mi foto, sígueme, cosas así. Que a nosotros, por ejemplo, en el perfil de MySpace, bueno, no es MySpace como tal, pero Street Photography Collection, en el que estamos varios compañeros, nos pasa muchísimo. En este perfil, por ejemplo, recibimos muchísimas solicitudes para que sigamos a la gente o para que vean nuestras fotos, nos etiquetan sin permiso muchas veces. Y no tiene mucho sentido esto, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, a veces, también, quiero poner un ejemplo muy claro, en la academia, también nos pasa mucho este tema de crear comunidad. Somos, lo que dice, es un perfil que no tiene demasiados seguidores, pero conseguimos mucha interacción gracias a que este, este perfil, en realidad está realizado para algo también offline. Y estas cosas hay que tenerlas muy en cuenta. Los temas offline ayudan mucho a tener un engagement real, un engagement muy fuerte. No solamente, no sé, de forma ficticia. Y por último, tenemos las stories o los directos, ¿vale? Como veis ahí arriba, la parte superior donde pone historias, y los directos, que además ahora se pueden guardar 24 horas. Con esto conseguimos potenciar también el engagement y la visualización para nuestros contactos de nuestras fotografías y todo nuestro material. Cuidado, es importante hacer stories, es importante hacer directos, pero ya sabéis, lo mismo digo, no compartáis cosas que no tengan que ver con vuestra cuenta, intentad ser no muy pesados y poned cosas interesantes. En realidad, es como todo, aportad. Si no vais a aportar, muchas veces es mejor quedarse calladito. Así que, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, dadle al like. Si os ha parecido interesante, compartidlo con vuestros amigos, compañeros y demás. Si pensáis que la información puede ser útil y les puede ayudar. Y bueno, que os dejo el cajón de comentarios abajo para que me digáis todas las cosas que penséis al respecto de esto. ¿Qué hacéis vosotros? ¿Qué no hacéis? ¿Qué creéis que se debería hacer? Al igual que para que me comentéis qué tipo de vídeos os gustan, si os ha gustado este vídeo, qué tipo de temas os gustaría que tocara y demás. Por último, seguidme en mis redes sociales si os apetece conocer más sobre mi trabajo, sobre lo que estoy haciendo, incluido Instagram, que ya la tenéis aquí. Y nos vemos en el próximo vídeo. Así que gracias y chao, chao.